La canción ya está en el video en YouTube y en Spotify también, en este año, Tiguin y Shewit. En este año, en esta fiesta, no nos hemos sentado, sean bienvenidos, en este año, en esta fiesta, no nos hemos sentado. Sean bienvenidos aquí, neta y tu parte es un migui, naja ni el namigui, se es empatí, namigui, díame excel, namigui. Muchi neta y tu parte es Gingmick Tiwit, Gingmick Tiwit, Gingmick Tiwit, Gingmick Tiwit, Gingmick Tiwit, Tigyajun y Shewit. Se empujó al más taxi hume, 32, lo nuestro no muere, te lo recuerdo, siempre lo encontramos, yo te lo recuerdo. Que el náhuatl no va muerto, el náhuatl está vivo, sean bienvenidos aquí, ajá. Gatestiga, gawad, nenáhuatl poliwi, testitamine, nimexta mima mochini, nenáhuatl yultug, nenáhuatl yultug. Ajá. ¿Quién es? Tiguin y Shewit, Tiguin y Ilwit, te suti mo e stiwit, yek shiwala tiwit. Tiguin y Shewit, Tiguin y Ilwit, te suti mo e stiwit, yek shiwala tiwit. ¡Bienvenidos y bienvenidas!